¿Qué tal amigos? Bienvenidos al primer programa de Prisma. Quiero que todos se sientan aquí unidos y todos se sientan en libertad, porque este programa está dirigido especialmente para la comunidad LGBTQ+. Me presento, yo soy Lorena, mejor conocido como El Franco, y el día de hoy está con nosotros de invitada, mi amiga Charly Zodi. Qué gusto estar contigo mi Lore preciosa, pues aquí con toda la buena vibra y para darte la patadita de la buena suerte, con todo, iniciamos con todo. La primera invitada de este hermoso programa, y quiero que todos allá en casita se sientan implicados con las pláticas, porque sabemos que tenemos algún familiar, tenemos algún amigo, que es parte de la comunidad, y aparte nos preguntamos ¿Qué hay detrás de, no? Claro, ¿qué hay detrás de? De cada persona, ciudadano o individuo. O que guarda cada persona, aunque sonría, ¿qué trae detrás de eso? Claro. Entonces, me gustaría preguntarte, mi tío Charly, ¿cómo fue tu proceso desde niño? Mi proceso fue muy abierto, ¿eh? Ok. Mi familia fue muy abierta, porque siempre me han aceptado tal como yo soy. Siempre. Siempre. Entonces tu familia es más como abierta. Muy abierta, aparte que mi tío me dejó el paso abierto, porque tengo un tío que también es de la comunidad, que es un artista aquí en Aguascalientes. Un saludote. Y es muy conocido, y es una gran persona, y una gran, bueno, es una gran figura. Ok. Y por ejemplo, tú en ese proceso, ¿qué viviste? ¿Qué fue lo que más sentiste que te pegó a ti como Charly Zoddy para llegar hoy a ser esta persona? Pues fíjate que yo he sido siempre como soy. A lo que sí la gente te va haciendo más duro, o más dura, o más todo, porque tú eres inocente y te van haciendo, haciendo, y hasta que te hacen el monstruo que eres. El monstruo que eres. La verdad. Oye, ¿yendo a tu familia tuviste alguna vez, o en alguna ocasión, como por ejemplo, ese tabú, o ese pared que te puede decir el rechazo? Fíjate que no me lo permitieron jamás. Porque tuve una abuela, que mi abuela... Ah, eso era un amor, las abuelas. Era, porque ella falleció y ya no está aquí con nosotros, pero de donde esté. Porque ella siempre puso cláusulas en la familia que se respeta y se respeta todo tal como sean las personas. Por ejemplo, en este caso tú, como Charly, ya de grande, tú qué le dijeras a las personas, ya sean familias, ya sean amigos o personas cercanas, que tienen a lo mejor un hijo pequeño, que ven que puede ser una persona de la comunidad, o un amigo o una amiga, porque también la comunidad no solamente es las personas a lo mejor homosexuales, ¿no? Hay personas que son trans, transgénero, transvestis. Tenemos una gran variedad de colores y esto es lo que nos identifica con este nombre que es Prisma. ¿Tú qué les dirías a todas las personas que nos están viendo ahorita para que a lo mejor abran un poquito más su mente y poder apoyarlos? Yo siento que les den mucho amor, aparte del amor, que los apoyen. Porque apoyándolos, porque hay gente que no te va a apoyar, hay gente que no te va a apoyar, pero que sigan su camino y que luchen por lo que quieren. No apaguen sus sueños. Y por lo que son, aparte que no apaguen sus sueños, la verdad, que sigan hacia adelante. Si una chica quiere ser trans o si una chica quiere ser una chica transgénero, un chico, que luche, que luche por lo que ellos quieren. Que no hagan caso a lo que dirán, porque la gente siempre va a decir o no va a tornar eso, siempre hacia adelante. Y me encanta porque mi querido Charlie Sodin es bien chambiador y anda de aquí para allá en todos lados. Es muy conocidito aquí en Aguascalientes y en muchas partes ya también. Gracias, Daniel. Y fíjate que me gustaría también saber sobre eso. ¿Cómo le haces tú para romper todos esos tabús completamente, no nada más en familia, completamente a la sociedad y pararte ante tú y decir yo soy esta persona? ¿Cómo le haces tú? Yo demostrándome tal como soy, aparte transmitiendo la buena vibra. Siempre hay que traer buena vibra y traer todos los trucos, como dirían mis amigas, las perdidas. Todos los trucos y pues demostrarte tú, tú, tú y quererte tú, porque si tú no te quieres... No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Y de hecho, eso arraiga un poquito, fíjate, a lo que viene siendo la salud mental, que también es uno de los temas que vamos a tocar el día de hoy, porque son muy importantes. Obviamente la salud mental viene desde que somos niños o somos niñas y empezamos este camino hacia convertirnos en estas personas de colores, en esta marcha por la igualdad de género, en la igualdad de ser una persona que nos valore, nos respete. Entonces, tú de la salud mental, ¿qué opinas? ¿Estás consciente de que es muy importante o no la salud mental en las personas, primero, homosexuales o de la comunidad LGBT y de las personas que no son de la comunidad? Claro, yo siento que al estar bien tú, vas a estar bien con los demás y al no estar bien, vas a querer dañar a los demás. Como por ejemplo, ¿tú qué ejemplo puedes darnos que tú hayas dicho, gracias a esto o a esta parte de mi salud mental, pude superar algo? ¿Qué fue? Yo siento que gracias al carácter, a veces, a mi carácter, o sea, hay barreras, bueno, que ya no se meten tan fácilmente con uno, o sea, que saben cómo eres y si te dejas, pues te van a atacar más y si no, pues ya saben. Me gustaría, me gustaría, es que fíjate, me gustaría que me contaras alguna, alguna experiencia que tú hayas tenido, que tú hayas dicho, me marcó para ahorita estar aquí. Una experiencia. La que tú quieras. Pero como de, como de. Algo que te haya marcado, que tú hayas dicho, sabes qué, gracias a esto que me marcó o que me pegó, ahora estoy aquí siendo Charlie Sodio, de pie, firme. Bueno, pues, ay no, como, a ver, tú explícame cómo. Por ejemplo, cuando yo estaba, por ejemplo, en la primaria, yo sí sufrí bullying, yo sufrí, yo sufrí mucho bullying desde muy chiquito, ¿no? Porque a lo mejor a mí me gustaba ponerme tacones, a mí me gustaba, por ejemplo, este, bueno, las condiciones de mi mamá, eso te lo voy a contar después. Yo marqué también eso, desde chiquito me marcó mucho el que yo quería jugar a las Barbies, y a mí nunca me dejaron jugar a las Barbies de chiquito, porque todas las Barbies eran para mi hermana. Y yo luego hacía, cuando estás chiquito, pues todo se te hace de color de rosa. ¿Es que eres noble? Claro, claro, y yo mis juguetes los dejaba, y yo ya sabía que los moños, y cambiaba los moños, y una ocasión, estando toda mi familia, cambiaron, cambiamos los moños, yo los cambié, porque ya se los habían dejado el niño Dios, a mis papás. Y yo abro mi Barbie, yo contentísimo, y con mi pony, y mi hermana abre los carritos, y no, pues, la sorpresa que no, o sea, eso me marcó mucho, que yo quería las monas, a mí siempre me llamó la atención todo lo de niña desde chiquito. ¿Tú te recomendarías, por ejemplo, ahora, ya en la actualidad, que los papás dejaran, dejaran a los hijos jugar, comprarles las muñecas? Porque hemos visto también ya hasta comerciales, dentro de los medios, donde te explican que el color rosa no es solamente de niñas, ni el color azul es tampoco solamente de niños. ¿Tú te lo recomendarías, y por qué? Pues yo recomendaría que los colores no tienen género, puedes usar rosa, amarillo, azul, y es cualquier color, o sea, es un color, es lo que quiera la persona, yo siento que es lo que la persona quiera elegir, y sea su felicidad. Yo siempre me baso a que estés feliz, y hay que dar felicidad a los demás, siempre, siempre eso. Y ya está hablando de eso, yo cuando estaba en la primaria, ya que solté un poquitito la sopa, este, cuando estaba en la primaria, haz de cuenta que iba a haber un baile donde íbamos a bailar, obviamente, este, una canción de Ricky Martin, un saludo a mi, a mi Ricky Martin Chis, a mi amiga Ricky Martin Chis, y teníamos que ir de rosa a las mujeres, y los hombres de azul, pues yo me atranqué a ir de rosa, me regañaron, me castigaron mi mamá y mi papá, porque no me dejaban ir de rosa, pues me escapechis, y me fui al baile de rosa. ¿Cómo ves? ¿Te queda la experiencia que fuiste feliz en ese momento? Sí, en ese momento yo fui la persona más feliz, porque yo, era como que la sensación de, soy yo, soy yo. Y aparte viviste, viviste el momento. Oye, pero fíjate que, antes de seguir continuando con esta bonita platica, porque sabemos que es muy interesante todo esto, ¿qué te parece si vamos a un, a un pequeñísimo, pero muy pequeñísimo corte comercial, y regresamos, ¿te la teme, Charlie? Vámonos. 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 Las manos talentosas de nuestros artesanos crean piezas únicas que tienen que cambiar, cuentan historias de generación en generación. Descubre los sabores auténticos que sólo México puede ofrecer. Descubre la magia detrás de cada artesanía. Prepárate para explorar. Desde playas de ensueño hasta selvas exuberantes, México es un paraíso para los amantes de la naturaleza y los aventureros. Aquí en Radio Ranchito, aquí se escucha México, la música que llevas en la piel. Aquí en Radio Ranchito, aquí se siente México, aquí se lleva México en la piel. Radio Ranchito, me gusta más. Y ya estamos de regreso de este brevísimo corte comercial, pero antes mi querido Charlie, de empezar, quiero darles un agradecimiento al Hotel Imperial, porque el día de hoy nos encontramos en sus instalaciones, que por cierto están muy bonitas. El hotel está súper céntrico. Estamos a un costado de Catedral y de Telsechis. Para la gente que quiera buscarlo en Facebook, en Instagram y en TikTok, nos pueden encontrar como Hotel Imperial. Manda el mensajito para que puedan reservar y preguntar si hay sus disposiciones. Ahora sí, empecemos Charlie. Oye, quedamos en lo de la salud mental, ¿no? Quiero preguntarte, ¿qué opinas de las chicas transexuales? O como le decimos nosotras, transezoachis. Las transexuales, ¿cómo? Transezoachis. Ay, pues que las admiro y las aprecio mucho. Se me hacen unas personas muy valientes que salen con la gente a luchar, o sea, a enfrentarse a qué dirán, a qué no dirán y a qué son ellas. En Detrás de Cámara me estabas contando una historia que me llamó mucho la atención. Me gustaría que lo que nos estabas contando, no lo revuelvas a contar para toda la gente, sí. Para toda la gente que nos está viendo, se dé un poco la idea de lo que tratan todo ese tipo de temas. Yo siento que las mujeres trans también tienen un corazón y también valen que no tan bien, que no cualquiera, o sea, que de cualquier forma no es nada más un fetiche o que son un gusto, un objeto que ellas también quieren, aman, es como cualquier persona y que también están dispuestas a abrirse en el amor. Así es. Por ejemplo, tú contabas de una persona que tú conocías, ¿no? Y que afortunadamente otra persona, creo que era su familia, ¿no? Ajá. La salvó porque pues se preocupaba mucho por ella, porque le preguntaba si ya había comido, o si estaba bien, o si ya había hecho esto o el otro, porque sabemos que también dentro de la salud mental, ya sean personas de la comunidad LGBT o no, es muy importante el estar sano mentalmente, como la depresión, que es un tema muy difícil y que muchas personas las tenemos, y más de la comunidad LGBT. ¿Has escuchado la frase que hay personas, hombres, que más se quitaches la vidichis, porque desde niños están acostumbrados a escuchar, los niños no lloran? Claro. Entonces, ahora imagínate a una persona de la comunidad, el ser como a lo mejor tapado por algunos, por la familia, después discriminado en las escuelas, y luego a lo mejor que ese niño LGBT homosexual quiera salir a ser una chica trans, es un doble camino que es sacar, ¿no? O hay gente que no se atreve a salir por los miedos, y los miedos te matan. Y que tú tengas miedo o callarte algo y no dejarte ser tú, ahí está mal todo eso. De hecho, fíjate, ahorita que llegamos a grabar al programa, yo te veo las uñas y miren qué bonitas sus uñas. Para mí era tan difícil hace dos años salir con uñas, ponerme uñas, porque yo aún estaba como franco 100%. O sea, sí me vestía, pero como que a escondiditas, y sí me ponía esto, pero a escondiditas no era como que al salir al mundo. Y ponerme uñas para mí, me encantan, pero era tanto, tanto el miedo de salir, que yo creo que me tardé como tres meses para decidir y decir, sí. Y ¿sabes qué me lo pone? La van a conocer más adelante, pero mi conductor, chispamela, ella pone uñas, y le dije, oye, si me pones unas uñas chiquitas. Es más, ni siquiera una, me pintas la uñita y me la decoras. Y así empecé poco a poco, hasta hace un año que me la puse así, así, sin tanta pidería, porque pues, mija, una es mujer, y se me rompen, y si se rompen, duele, ¿no? Porque está tu uña pegada al material, entonces, son cosas que dijimos, son tan pequeñas las cosas, pero que en sí son cosas muy importantes y significativas para nosotros. El querer ponernos uñas, algún color que nos guste y ponerlos, el rosa, como ya lo había comentado, el no caer en una depresión, porque la depresión, si no la tratamos a tiempo, se vuelve aguda, y la aguda es muy, pero muy difícil. Y hay gente que tiene depresión, que se cae y no dice, en silencio. Para la gente que nos está viendo, yo abiertamente sufro de depresión y ansiedad desde hace más de nueve años, pero, gracias a Dios, pues yo he tratado de como salir como adelante, empujarme yo mismo, porque les confieso algo, en las Ferias Nacionales de San Marcos, en su edición 2024, yo decidí también salir como una chica ya, este, trans, o transgénero, o transexual, o transvesti, como lo quieran ver algunas personas, y me paré en la Plaza de Toros y duré 45 minutos parada ahí, del terror que me podía ver, el miedo de que qué dirán, que qué me harán, si me aceptarán, o algo así, tuvieron que ir por mí a la Plaza de Toros y hacerme como casita, para poder pasar en toda la multitud, y te lo juro, que nunca, al menos yo lo sentí así, jamás vi a tanta gente apoyándome, como ahora. Te lo juro que yo pasaba por la gente y las chavas, hermosa, que no sé qué, los chavos siempre me decían, oye, la neta, pues, eres una chica trans, pues a lo mejor atractivichis, o te vistes bien sichis, o cosas así, y son cosas que a uno nos empiezan como que a llenar, a llenar, a llenar, porque después de tanta lucha, ¿no?, es como que la recompensa es decir, voy por buen camino, estoy haciendo lo que me gusta, y estoy cómoda, y estoy feliz. Pero lo bueno es que has sacado tus miedos, o sea, que saques los miedos, y esa gente que no puede sacar sus miedos, sáquelo, y no se queden con ganas de nada, porque aquí somos momentos, ahorita estamos, ay, no me sabe nada. De hecho, me da mucho gusto que ahora en la actualidad, hemos visto, por ejemplo, muchos medios, películas, pero ese tema lo voy a hablar en otro programa, pero quiero nada más darle como una repaseadita, donde ya hemos avanzado un poquito más, siento yo, aún nos falta muchísimo por recorrer, es muy claro, pero ya estamos como que avanzando, avanzando, paso a pasito, por ejemplo, yo no sé si tú, Charly, en algún punto te dio como que pena pintar el cabello rubio. Fíjate que sí, yo siempre he pensado en el que dirán, pero al último no me importa, yo me demuestro tal como soy, porque yo me quiero como soy, y pues yo me siento a gusto, y hoy me lo pongo rubio, mañana rosa, mañana morado, mañana gris, de todos los colores, hoy Camal, y únicamente Charly, Charly. Y cuando te lo pintaste, ya por fin dijiste, ¿ya pasó? ¿Cuál fue tu experiencia de decir, bueno, ya me lo pinté, ya salí, ¿cómo sentiste? ¿Qué sentiste? Pues sentí mi satisfacción, que ya lo viví, ya lo hice. ¿El miedo se fue? El miedo, ajá, el miedo, aparte. Y ya ahorita si te hace lo mejor, muy común, ¿no? A mí ya se me hace muy común. Y, por ejemplo, ¿tú qué le dirías, por ejemplo, también, uñas, el cabello, por ejemplo, tú que combinas esta onda de ropa como que denominada para mujer, con ropa de hombre, se me hace muy padre tu look. Es que recuerda que luego para caballero, pues es muy, muy de flojera. Pantalón recto. Recuerda que es de mucha flojera, que nada más es la playera, y el pantaloncito y el cinto. Y acá en de mujer, puedes hacer lo que tú quieras. Jugar. Jugar con todo, ponerte que la botita, que el pantalón, el blue jean, y que el chalequito así. Puedo enseñar tu bota, porque ya siempre se lo has hecho el lado. A ver, nomás me digan si la alzo más, ahí, miren, no, miren, uh, bebé. Y no te cansan, hermana. No, hermana. Y pues no me has visto las otras, ¿eh? Sí las he visto. De cóctel hasta acá larguísima de piedrería y todo. Que luego en otro programa que me inviten, ahí se las voy a traer. Oye, y muchos niños, o niñas, bueno, específicamente niños que están chiquitos y ya se animan, porque eso en las redes sociales también te animan a salir, ¿no? Claro. Entonces, imaginas de los niños, o que tú, ¿qué opinas de los niños que ya están, por ejemplo, con tacones, con botas, y ya salen así, así? Yo me tardé, pues, desde niño yo me escondía, yo me escondía. ¿Tú qué opinas así como que algo rapidín? Ah, pues mira, yo opino que hay que apoyarlos, pero también que vivan su niñez. Que vivan siendo niños, niños, y pues... Con el paso del tiempo. Claro, que vayan adelante, todo. Todo, ¿cómo ves? Pues mira, me doy muchas gracias por haber venido al programa, al primer programa. Un gusto verte, saludarte, y desearte éxitos programas tras programas, con toda la buena vibra, y para darte tu patadota de la buena suerte. Ahorita vamos a dar la patadota. Oye, y también, esta es tu casa, siempre vas a ser bienvenichis, y recuerden a toda la gente que nos está viendo, vernos en el siguiente programa, porque esto continúa. Recuerden que esto es Prisma, aquí, tu color de piel, tu preferencia sexual, no importa, lo que importa es ser feliz. Yo soy El Franco, nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!